buenos días mis audiófilos y locos cómo están todos muchas gracias por su participación este domingo pasado la pasamos muy bien el número estuvo un poco más pequeño que las otras veces pero vamos a cambiar la hora si dios quiere lo hacemos domingo a las 3 de la tarde hora nueva york hasta ahora eso son lo que las encuestas dicen y pues espero que esta vez lo hagamos con un grupo más más grande para que así podamos colaborar todos ya llegamos casi a los 1500 suscriptores por favor vamos a ver si llegamos a los 2000 antes de fin de mes y recuerden que en patrón está la fuerza ya vamos ya tenemos como 50 y pico de dólares acumulados en la cuenta lo cual quiere decir que podríamos empezar a probar las variaciones de la de la at 95 que tiene lp gear o podemos esperar para comprar algo un poco más sofisticado ustedes me dicen haré una encuesta sobre eso también bueno tenemos un par de cosas voy a leer solamente una carta porque tiene mucha información esto esta carta es de juanma que ya nos había compartido otras cosas anteriormente juanma hace sus propias bocinas ustedes las vieron en otro episodio a propósito si eres nuevo te invito a suscribirte por favor hazlo eso nos va a ayudar y si te gusta dale me gusta si no te gusta está bien no hay problema dale no me gusta puedes ejercer tu derecho lo importante es que todos colaboremos y participemos eso ayuda a los algoritmos ok ok aquí está la carta hola pedro te escribo esa recuperación de ideas por si eres de interés para tu canal siguiendo el conocimiento que aporta ciertas páginas de web de do it yourself me animé a fabricar mis propios altavoces movido a partes iguales por la búsqueda de un mejor sonido y por la curiosidad de descubrir los secretos que se esconden dentro de estas cajas mágicas si es una cosa tremenda cuando tú haces tus propias bocinas verdad pero pierdes la objetividad quizás porque si tú las haces a lo mejor no sabes si son buenas porque si tu estima está baja vas a pensar que no sirven o si tienes un ego super inflado vas a pensar que son tremendas bocinas porque les hiciste tú bueno da igual pero a mí me causaría conflicto es como ser un chef y hacer una super paella y no saber bueno uno sabe si te queda bien o no me importa ahora estoy en un proyecto bastante interesante es un monitor con drivers de aluminio no entiendo por qué los drivers metálicos tienen tan mala fama actualmente con un crossover adecuado del cuarto orden ofrece mucho detalle graves de calidad sin sacrificar apenas nada en este mismo monitor montaré un subwoofer de polipropileno con un crossover totalmente diferente pues mira los drivers de metal hace años que existen yo creo que las bocinas inglesas jordan fueron los primeros en hacerlo puedo estar equivocado pero muchas otras compañías como bosac aquí hay un compañero que nos enseñó una jvc japonesa que tenían los drivers de metal todavía se usan están de moda estuvieron de moda hace como 10 años también todo el mundo lo está usando será de primer orden ya que el buffer lo permite esto está un poquito sofisticado para mí esto vamos a brincar un poquito me he dado cuenta de la importancia de escoger los altavoces adecuados a tu sala en mi caso ha tenido auténticos desastres sonoros con altavoces de tres vías cualquiera de los que tengo ahora foto número cuatro van bastante bien pero los nodos y las cancelaciones de la sala ahí están para recordarme que aún queda trabajo por hacer o sea juanma es un verdadero científico de la nasa como podéis ver todos son artesanales los demás los he vendido así que ya comenzaste tu negocio a la par con el proyecto anterior también voy a introducir un ecualizador paramétrico del sistema de sonido de hacer una corrección de salas bueno ya te está poniendo un poquito que fue byw un ecualizador para las bocinas todo eso bueno está bien tengo muchas esperanzas de que esto solucione la programada acústica más diversión en marcha diviértete porque hasta ahora suena con mucho trabajo me llama la atención la poca importancia que otorgan los fabricantes de altavoces a la calidad de los crossovers filtros salvo honrosas excepciones es patético ver que materiales emplean altavoces de dos dólares la pareja parece ser que hay que superar mucho esta cantidad para contar con un buen crossover y poder sacar partido de la gran inversión de hace muchos odios en el resto del equipo la mayoría de los altavoces por muy caros que sean utilizan drivers relativamente baratos incluso más baratos es el diseño del recinto del crossover lo que hace este sonido de tanta calidad que he podido presionar en demostraciones de jaén bueno se trata todo el costo como dije en uno de mis últimos episodios cuando tú conoces esa cafetería fantástica y empieza a crecer y a crecer y a crecer pierdes la calidad y ni siquiera tú mismo lo puedes disfrutar pero eso es desde hace muchos años los pintores famosos utilizaban a sus ayudantes para completar o comenzar sus pinturas también compositores como puccini philip glass philip glass tiene básicamente una fábrica ahora de todos sus internos todos sus empleados hacen su música también es la coloración de altavoces los crossovers del cuarto orden tipo monitor de estudio además emiten por lo que se reparten el sonido muy bien los dos monitores que tengo llevan este tipo de filtro y salvo que sea una escucha muy cercana no sé no hace falta orientarlos hacia adentro son muy agradecidos y desaparecen con mucha facilidad mi altavoz de suelo tiene un filtro de segundo orden y es más exigente en este sentido hay que ir probando los mejores resultados los consigo dejándolos a medio camino en el tributar derecho y apuntar directo al punto de escuchar a cambio estos filtros pueden ser más agradables de escuchar la ubicación para conseguir unos buenos graves es otra historia y puede ser imposible en alguna sala de ahí que me haya decidido a experimentar con ecualización bueno una vez más mi forma de hacerlo es buscar el lugar perfecto para la bocina en donde el bajo se oiga lo mejor mejor pronunciado y más nítido con mayor articulación y lo más parejo posible entre nota y nota que no tenga algunas notas que exageran más que y otra si puedes hacer eso ya entonces si no consigues más bajo entonces si es un diseño la bocina o añadir un subwoofer o todas esas cosas si lo deseas te puedo volver a escribir con mis nuevos avances y cuando culmine el cambio de equipo que estoy planeando ok un abrazo para ti y seguidores de tu canal claro que sí esto por favor comenten y participen manden sus fotos de sus equipos sus vídeos todo está recibido aquí siempre podemos hacerle tiempo aquí en las mañaneras ok muy bien ok mi recomendación de hoy de música va a ser esta la sinfonía concertante para cuatro vientos hubo clarinete fagot y trompa francesa sinfonía concertante de mozart esta versión con la orquesta de filadelfia y ormandí hay muchas otras versiones hay una buena con la consela que va también muy buena esto a mí me gusta esta porque tiene a de lanci tocando lo voy pero un gran oboista john de lanci fue el que convenció a richard strauss de escribir el concierto para oboe de richard strauss para oboe orquesta john de lanci lo conoció en la segunda guerra mundial y se lo pidió pero terminó tocándolo en alemán la previa pero john de lanci lo tocó lo grabó bueno de cualquier modo es preciosa esta sinfonía concertante es un al estilo de solista para cuatro vientos melodía preciosa pero dicen que es falsificado que no fue de la mano de mozart y si te fijas bien no suena exactamente como mozart está un poquito sobre romantizada la música y pero no importa yo quisiera pensar que es mozart porque es tremenda pieza me gusta mucho esto haya los musicólogos que lo debatan pero si la mayoría de la gente dice que no porque desapareció y reapareció y de otro modo distinto ok les voy a traer ahora una pequeña conversación que tuve con narciso figueroa de la familia figueroa que estudiaron todos a principios de siglo en la escuela normal de parís y quiero hablar de este señor jack sebot que fue un gran violinista tenía un toque muy especial con el violín alguna de gente decían que era hasta mejor que éste fritz chrysler otro gran compositor y violinista y también vamos a hablar de nesco de george nesco que fue un gran pianista violinista y compositor ustedes quizás conozcan las rapsodias de nesco para orquesta rapsodia rumana número uno y rapsodia rumana número dos ok ya espero que estén bien y gracias por seguir este canal si es la primera vez una vez más suscríbete y gracias por el apoyo y nos vemos pronto estoy trabajando algunas cosas interesantes muy buenas tardes amigas y amigos tengo el placer de estar aquí con un gran compatriota colega compañero del met un gran músico narciso figueroa violinista que tal narciso muy bien como está pedro bienvenido a nuestro pequeño canal de audiófilos y locos donde todos tenemos un poco a mí me sobra un poco también cómo le estás pasando con esto de la pandemia bueno igual que todos encerrados aprovecho el tiempo y estudio aprendiendo cosas nuevas el repertorio nuevo cosas que tienen tocado y tratando de solidificar siempre uno encuentra algo que tiene que mejorar y por ahí por el estilo y el resto del tiempo pues aquí no es fácil sin trabajo ya más de ocho semanas pero hay que hay que sacrificarse y seguir sacrificándose para terminar con esta pandemia ya aquí en casa yo siempre tengo trabajo siempre hay bombillas que cambiar esto destapar la ducha del baño ya tú sabes tú tenías casa hasta hace poco te mudaste no ahora tengo un apartamento mis dos hijos están aquí la novia así que está ellos están adentro ahí con un juego de xbox casa llena que bueno pues mira nancy esto parte de de una de las actividades que hacemos aquí de los segmentos es que me gusta hablar de música y de música clásica y también me gusta enseñar discos que tengo y como soy fanático de los discos mono encontré unos discos de los cuales te quería preguntar a ver si me comentaba es porque yo de verdad soy muy ignorante como boísta entonces yo sé que tú vas a tener algo que decirme de este disco del maestro de maestros tibot tibot un gran violinista francés siglo 19 al siglo 20 fue mi papá y mis tíos josé figueroa y mi padre aime cachiro figueroa estudiaron con tibot en la escuela la escuela normal de música en parís en una época en que parís era un centro cultural tremendo como lo que después representó ser nueva york parís en esa época en los años 30 era donde había que estar y en la escuela normal pues tenían tanto los grandes músicos incluso estaba la gran pedagoga nadia boulanger claro la maestra de todos los compositores estaban ahí buscando reconocimiento y aprender de ella que aún así hasta stravinsky que no estudio claro con ella ya estaba hecho era un gran compositor pero la miraba con gran una gran admiración la tenía y la consultaba cosas estaba escribiendo su opinión mi papá estudió con tipo y mi tío también ellos representaban la escuela francesa vivo fue discípulo de martín marsic marsic le enseño a muchos otros también divinistas franceses de esa época pero él era muy escuela francesa completamente y luego no era un hombre que tuviese un repertorio muy extenso pero tocar los conciertos grandes de violín y las sonatas y por supuesto la sonora francesa la música francesa pero tocaba mucha música de cámara también y formó un trío por un tiempo con casals y con corto de hecho hay unas cuantas grabaciones de ellos el trío de Beethoven el Archduke y varias otras cosas ellos tocaron mucho entonces tu papá y tus tíos de la gran familia Figueroa que básicamente fueron los fundadores de la cultura de la música clásica en Puerto Rico ellos estudiaron con Tibot en la escuela normal en París eso es así sí y cómo se las hicieron cómo se las hicieron para llegar allí bueno, ellos llegaron poco a poco primero se fue mi tío Pepito, José y mi tío Narciso, el pianista se fueron ellos, ellos son los mayores y luego siguió mi papá iban uno a uno así ellos primero empezaron en Madrid en el Real Conservatorio donde papá estudió y Pepito con Antonio Fernández Bordas Bordas fue un discípulo de Jesús de Monasterio y fue discípulo y protegido de Sarazate al graduarse y ganar los premios eran los más altos que había entonces que era el premio Sarazate hicieron su debut de ambos y luego se siguieron, se fueron a París uno fue llegando detrás del otro según la edad y fueron a estudiar allá a una época ya para el 1935, 1936 habían, eran ocho, ocho de ellos los cinco hermanos ocho Figueroa cinco hermanos y las tres hermanas una de ellas falleció en los años cuarenta joven, aún así pero las otras dos tías fueron las que ustedes conocieron que Carmelina fue una fundadora de las escuelas libres de música en Puerto Rico y una educadora tremenda, sabes y trajo sí, trajo a Puerto Rico toda la escuela francesa que había aprendido con con Nadia Boulanger y con Dandelot y todos los que estaban en esa época Dandelot, recuerdo eso de la clase de Solfeo sí, sí ellos estudiaron, conocían a Dandelot todos los compositores que había en esa época y George Paul Ducasse a Stravinsky estrenaron obras de Stravinsky y con Stravinsky dirigiendo allí incluso hay una foto hay una foto que está en la casa la casa vía de la familia en Puerto Rico que es en 1938 tres de ellos participaron en en la en la premier mundial del doble cuarteto de Enesco con un objeto que escribió que es formidable en eso está la foto con Enesco el Enesco lo dirigió y el objeto están tocando mi tío Guillermo mi tío José y mi papá esa foto tengo que buscar y tomarle unas fotos para enviarte esa foto claro que sí hablando de Enesco también tengo un disco que me parece muy interesante y cada vez que viene alguien de nuestros colegas del Meda Casa lo primero que quieren escuchar es eso es este disco quizás tú lo conoces seguramente ah sí claro de George Enesco tocando la sonata en el violín con Dino Lupati en el piano gigantes y la tercera sonata esa todavía es más grande la tercera sonata de Enesco esa muy poca gente la toca pero es una obra monumental Enesco era un fue un gran violinista y era un gran pianista también compositor y director él tocaba también el piano con el violín no era un un disco que tenga la la como se dice el dominio del instrumento como un como un David Oistrak o algo así no era pero lo que hiciera lo que tocaba lo hacía con dar condición sabe sabía musicalmente todo lo que sabe y cada uno de ellos de estos de estos artistas sonaban completamente eran un mundo aparte de los pero todos se conocían eran más o menos contemporáneos y eran amigos esa gente se reunían en los veranos Casals y Bob por todo y venían Raúl Puño y Zahí que estaban en esa época todavía toda esa gente se reunían y empezaban estaba en la noche entera tomando vini y tomando música de cámara eso hacía cuando terminaban las giras siempre se encontraban eran todos amigos estaba hablando también el otro día en un episodio de César Frank que también terminó viviendo en París y sus estudiantes fueron Chanson y Dandí son todos de esa época también esto y entonces dime una cosa cómo llegó Casals a Puerto Rico fue por tus papás me imagino por tu familia no la conocía la madre de Casals era puertorriqueña fue nacida y criada en Puerto Rico ah ok Pilar de Filló y Amiguet él era Pablo Casals de Filló hay una placa ella era de orienda del pueblo la ciudad de Mayagüez hay una placa de Pilar de Filló madre del gran músico catalán Pablo Casals y todo ahí en la casa de ella y tenemos unos unos colegas de nosotros que son también músicos de Filló sí claro son descendientes de esa familia ellos pues ella se fue a España obviamente conoció a casarse en Cataluña la casadera catalán y contrajeron un matrimonio y ahí fue nació Casals 1876 creo 75 por ahí nació Casals era contemporáneo con Chrysler era más o menos de la misma edad oye hablando de Chrysler fíjate que tenía otro disco que te quería enseñar de Chrysler Fritz Chrysler conoces este disco claro claro que sí 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 aquí él toca una de sus piezas unas piezas pequeñas el tamborín chino y todo eso sí piezas de él sí él escribió mucho mucho para el violín y una de las cosas que sabe lo que atrajo fue una la gran atracción era la sonoridad el sonido que tenía él él fue el primero en en tocar con un vibrato continuo anteriormente los sonidos eran un poquitito más más áridos más secos en la escuela alemana casi no se vibraba y todo vino Chrysler vibra todos esos intensos y él continuo no te tocaron dos notas sí con y sin no él era continuo o sea una cosa que yo admiro de muchos violinistas es que el portamento que pueden hacer vibrato en las notas de paso también si no suena suena como que estás cojo si solamente hace vibrato en una nota y no en las notas de paso y él él fue uno de los pioneros entonces sí él fue el pionero eso era un sabe era un gigante todo el mundo toda esa época todos cuando hablaban de Chrysler eran miraban hacia arriba era fantástico y así era también el mismo en esto como te estaba dando de él me acuerdo de una anécdota de un cuento que me hizo mi papá que un muchacho estaba estudiando iba a tocar para para Tivó en su clase y la pianista no parece que se le olvidó algo pasó no llegaba y tenía la parte de piano del concierto de violín de Brahms y se encontraba en el salón en el aula George Enesco hablando así con Tivó eran amigos y todo eso wow Enesco se sentó al piano y tocó la parte de arriba abajo todo wow con Enesco increíble verdaderos profesionales oh artesanos sí papá me contaba que ellos ellos no venían a digitalmente enseñarle a uno cómo tocar el instrumento ellos venían era una clase más interpretativa sobre todas las cosas por ejemplo papá le estaba tocando una vez a la sonata la primera la mayor de de Gabriel Fauré que una obra fantástica y entonces Tivó para así un ratito y le dice después de escucharlo dice esta obra fue la primera obra francesas que se tocaron después en Alemania y los alemanes quedaron bien impresionados porque siempre los alemanes han sido lo de ellos sí los franceses y esta música y el estilo es completamente distinto cuando oyeron esa sonata creo que fue Isaí quien la presentó la primera vez la tocó en Berlín y los críticos y todos quedaron le abrió las puertas a otros músicos franceses porque no se atrevían a tocar el repertorio francés cantaban en Alemania fíjate qué cosa lo que le dijo a papá así que papá me lo pasó a mí yo se lo paso al que quiera saberlo cruzaron fronteras el talento no tiene límite no y además que un maestro la labor de un maestro no es la de encaucarle con una cuchara al estudiante cómo debe hacer cada cada frase la labor del maestro es convertirse en algo obsoleto en dejar que el estudiante florezca que se convierta en su propio producto y así aprendían esa gente aprendían de los maestros pero también por la intuición y por su propia preparación su propio sentido común sí ellos cuando llegaron allí era un sistema es un sistema muy distinto de enseñanza por eso que estudios violinistas de esa época y cada uno es un mundo aparte cada uno suena distinto al otro todo ¿sabes? estaban en estilo y todo la sonoridad todo era completamente diferente a en estos tiempos en que uno oye uno al otro y uno mejor que otro así pero más o menos más o menos eh bien parecidos los sonidos y y hasta lo que hacen musicalmente ¿sabes? esta gente se disparaban hacían cosas ellos ¿sabes? improvisaban dentro de lo que estaban tocando también y cada vez que lo tocaban lo acordaban diferente esa es una de las virtudes que tenían todos ellos y lo fueron pasando así a otras generaciones la generación de mi papá y mi tío porque ellos imagínate mi papá nació en 1910 mi tío Pepito nacía en el 4 1904 entonces ellos hicieron un grupo que era el Cuarteto o el Quinteto Figueroa y viajaron por todo el mundo sí básicamente sí eso fue idea de Cortó Casals y y y vos los cinco hermanos y tres hermanos mira los cinco hermanos un Quinteto con piano no tenían ahí excepto que en una época claro mi tío Guillermo todavía no había cambiado a tocar la viola eh fue como en 1937 o el 38 eh que decidió por la viola y empezaron a hacer todo el repertorio ellos debutaron en la Sal están los programas en París cinco hermanos tocando ¿sabes? era un hit ¿sabes? pero tuvieron tuvieron ¿sabes? tuvieron muchos por la época lo que sucedió en el 39 se tuvieron que ir apenas ya los alemanes están invadiendo Francia y se regresaron a Nueva York anteriormente a eso mi papá estaba en Madrid en el 36 cuando estalló la la guerra civil grand� para las 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 Gracias por ver el video.